División de monomios La división de monomios se realiza de forma similar a la multiplicación pero hay que tener en cuenta que en la parte literal si tengo x elevado a m partido x elevado a n los exponentes se restan Por ejemplo, 8x cuarta partido menos 2x cubo Signos, más entre menos 8 entre 2 x cuarta entre x cubo x elevado a 1 Más difícil todavía menos 3x quinta partido 6x cuadrado Cuando no se puede quedar un número como en el caso anterior pongo menos 1 partido 2 Simplifico y ahora opero x quinta partido x cuadrado ¿Cuánto es? 3 ¿Cuánto es? 3 Y por último se puede dar el caso de que el grado del denominador sea mayor que el grado del denominador como aquí que el numerador Cuando el grado del numerador es menor que el del denominador puedo dejar lo abajo en vez de restar Esto sería 2 menos 5 que es menos 3 pero queda más bonito así Por ejemplo 8x cuadrado partido menos 4x sexta sería menos 8 entre 4 2 partido x cuarta ¿Por qué? Porque se resta 6 menos 2 4 pero como el 6 está en el denominador queda en el denominador al menos dos ya se proceden para no y